Por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de... Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Venimos a ofrecerle los comentarios, Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, que le da su nombre al estadio de Córdoba. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol. Y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos. Y vamos a disfrutar. Regalaron el balón. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día, Franco Armani se va a vestir de arquiro. Nico de la Cruz saldrá con Enzo Pérez en el medio de la cancha. El único delantero para el equipo hoy será el venezolano Salomón Rondón. Buen rechazo tras el cintro. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Se le ve la confianza de un equipo con racha positiva jugando en casa. Sí, señor. Doce triunfos de trece partidos jugados. Y como local no hay quien se le resista, ¿eh? Siguen sumando éxito tras éxito. Yo no sé si se tiene mucha confianza, pero los partidos lo sacan adelante. Adelante. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Esa pelota se va por el costado y lateral. Nicolás de la Cruz. Prefiere ir por ahí. Buen trabajo del arquero. Nicolás de la Cruz. Salomón Rondón. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. ¡No! 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 Justo a la barrera le ha pegado. Se va la pelota en el corner. La verdad. ¡No! ¡Ahí está! ¡No! 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 Entra corriendo por el lateral Enzo Pérez Gran intercepción de la pelota Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba Hoy por fin se les puede dar Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Qué dura barrida esto, merece al menos Amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla ¡Gracias! Ahora se han quedado con la peluta. Se pueden abrir posibilidades acá. Nacho Fernández. González Pires. Martínez. Avanza hacia el arco rival. Acá llega Ligoldov. Tremendo bloqueo. Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner. Lluve el córner al centro del área. Se frustra el córner. Gran pelota atrás. Y el traveseño le dice que no. Parece que se terminó todo ahí. Hay que tener en cuenta que esa pelota estaba a puntito dentro. La gente lo estaba gritando. Pero se interpone el arco y no deja que esa pelota empatara el partido. Se metió bien entre la línea del pase. No entiendo por qué el ritmo tan lento con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlo. Esto está un par de pases de pérdida. De pérdida sea peligroso. Ambicioso el traslado para meter ese pelota entre líneas. Krohn reacción para tapar y alejar el peligro. Tiro de esquina al centro del área. Llegó a esa pelota el traveseño. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Nacho Fernández. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Le costó pero sigue rodando. A ver qué destino tiene este ataque. Excelente pero anticipado resultado también. Este estadio que de nuevo se vuelve a convertir en una fortaleza. Victoria para... Nos ponemos las pilas. Comienza ya el segundo tiempo. River tratando de ampliar la ventaja en el complemento. Víctor Malcorra. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Le tiene muy bien el avance. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Prefieren por ahí. Bárbaro, lo anticipo. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Ahora se va a producir la sustitución. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y es córner, cosa del pasado. Ojo con este pase y ahora... Intenta no perder posesión en esa. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Salomón Rondón. Buena forma de cortar el ataque. Filtraron el balón. Martínez. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Esta puede ser buena. ¡Qué pelotita le han metido! Manuel Ancini. Nicolás de la Cruz. Salomón Rondón. Milton Casco. Subcuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Pierna descansada para encarar el partido ahora. Se ve el zapatazo. Tremendo bloqueo. Ahí recupera la pelota en su área. Martínez Zupoi. En 20 minutos se termina todo. Rodríguez. Se han tirado atrás atrincherados esperando que el rival se acerque. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Metió el centro. Llegó a poner fin al juego. Y no hay forma de sacársela. Nacho Fernández. Tiene suficiente espacio para continuar. Acá puede estar. Ha logrado recuperarla. Enzo Pérez. Este pase lleva peligro. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Y el grito conocido por niños y grandes. Se manda a poder. Orsa. Como que si los técnicos se dijeran. Ey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Enzo Pérez. Ha mandado un gran pase. Se ha acabado la presión. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Le van a dar la ley de la ventaja. Carlos Quintana. Un gol es lo que les queda para igualarlo. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Ha estado formidando el arquero. Momento de cambio, Marito. A ver, muchachos, a concentrarse porque si lo sacan bien lo empatan. Se terminó, se terminó el partido. El equipo que saca aprovecha de jugar como local y se quedan con el triunfo. Hoy que ya le costó un poquito más ganar el partido. En casa son imbatibles. Pero hoy tenían un guayo duro que roer. Así que los 3 puntos queden en casa. Eso lo más importante del partido. Hab rhyme. Así que los 6 minutos. Son. 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 Es siguiente. Son. Son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.